Este es el timbre Tengu. Hola chicas, ¿quieren ver un truco gracioso? ¿Qué clase de truco? Mira esto. Con el debido respeto, Meusama, ¿qué estás haciendo? No te preocupes, Aya. Es solo un truco gracioso que he pensado últimamente. Imaginemos que estás mirando algo hacia allá. Bueno, ¿qué pasa si miro hacia allá? ¿Qué qué? ¿Qué fue eso? Uf, ¿por qué suena así? No sé, ¿verdad? Es divertidísimo. Es muy gracioso. ¿Podrías por favor parar con eso, Meusama? Y ustedes dos, dejen de reírse. No es gracioso. O vamos, Aya, es solo una bromita inocente. Si no puedo sacar provecho de ello, entonces no tiene gracia. Además, ¿cómo se te ocurrió ese chistecito? Hablando de sacar provecho de ello, creo que yo puedo darte una mano con eso. Jatate, no te atrevas. Muy tarde, sonríe para la cámara. Este es el timbre bakeneko. Yucari-Sama, por favor no la mimes demasiado. ¡Tonterías! Esto me entretiene. ¡Ah, oye Ran! ¿Qué quieres, Yucari-Sama? Mira esto. Acércate, Chen. Yucari-Sama, yo también quiero intentarlo. Ni lo sueñes. Espera tu turno. Ya has pasado suficiente tiempo con ella. Ahora es mi turno de mi mar a mi linda Chen. Calma, Terran. Tienes que ponerte en la fila. No puedes acapararla todo el día vieja a brujo. ¿Cómo te atreves? Quizás debería apachurrar tu cerebro. Este es el timbre de la diosa secreta.